En la región Lambayeque, la mayoría de gremios se negaron a participar de este paro de transportistas. Por ejemplo, el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque descartó que la asociación que preside participe en el paro indefinido anunciado. Esta afirmación fue ratificada por el mismo gremio mediante un comunicado en el que se informa la falta de acuerdos para reiniciar las medidas de fuerza. Lo mismo sucedió con los transportistas formales de la Coordinadora Regional de Transporte Público, quienes ofrecieron el servicio normal a sus usuarios. Quienes acataron la medida de lucha fueron los transportistas de carga pesada, quienes protestaron de manera pacífica, bloqueando la carretera Panamericana Norte en el cruce Moxe. En la región de Piura, así se vivió el primer día de paro de transportistas. Desde la medianoche, cientos de agricultores organizados en piquetes mantuvieron bloqueada la vía de Piura a Catacaos, lo cual ocasionó que decenas de vehículos queden paralizados en la zona conocida como el Trébol. En la medida participan agricultores del Bajo Piura, de los distritos de Catacaos, La Unión, La Arena y también de la provincia de Sechura. Los dirigentes señalaron que las protestas se debe al incumplimiento de las promesas de campaña del presidente Castillo respecto al sector agrario y al desabastecimiento de fertilizantes, situación del sector que se viene agravando cada día. La policía llegó para tratar de liberar la vía, lo que ocasionó que los más de mil agricultores se atrincheraran en la zona y fueran dispersados, mientras que decenas de usuarios transitaron a pie en busca de transporte que los lleve a sus destinos.